Y el primer barbo no se hace esperar, Juan Antonio clava una bonita hembra. Durante la época de reproducción es sencillo distinguirlos, ya que los machos presentan unos tubérculos de color blanco en la parte delantera del hocico. Las primeras horas de la mañana son las más propicias para que los barbos se ceben en la superficie. Juan Antonio, con una rumiga alada, consigue clavar el primer barbo, que es devuelto de forma inmediata al río. Con la seca, ¿tienes puesta seca? ¿Sí? Tira ahí un par de golpes. ¡Ya está! ¡Hostia! Pues una ninfa de verde va, pero en vez de ser roja es verde. Sacando muchos metros del carrete. Es mejor no parar esta primera carrera. Dado el elevado riesgo de rotura. Con paciencia y una bonita pelea, poco a poco, el barbo se va fatigando hasta llegar mansamente a las manos de Pedro. ¡Quieta, loca! ¡Quieta, loca! Aquí, la forma de capturar carpas se asemeja mucho al rececho en la caza. Primero, hay que localizar la pieza y aproximarse con sigilo lo más cerca posible, hasta tenerla a tiro y una vez allí, presentar la mosca lo más cerca posible de su boca. Juan Antonio y Pedro acostumbran a pescar carpas en embalse, una modalidad difícil y dura, y ante la oportunidad de ver tantas carpas en tan poco espacio, no desaprovechan la oportunidad y clavan una tras otra. En esta zona, las carpas tienen una mayor escapatoria, ya que la profundidad es mayor. La batalla de la carpa es diferente a la del barbo. La carpa tiene un tirón más constante durante toda la pelea, y no tan agresivo como la primera carrera del barbo. Las carpas están comiendo en el fondo, por lo que Pedro y Juan Antonio utilizan ninfas bastante plomeadas. Una enorme carpa pone a prueba el equipo de patas. No, es que este tiene una fuerza al animal este, como quiera. Joder, mira la caña. Mira qué carpa, tío, mira qué carpa. ¡Qué carpa, tronco! ¡Qué bonita, tío! Está un poco más grande, Juan Antonio. El pez ofrece una larga e intensa pelea. Hay que emplearse a fondo hasta introducirlo en la sacadera. Tienen una fuerza tremenda. Un macho. Bueno, la agüita, que te has portado bien. Localizan un black bus y Juan Antonio, con el walkie, indica a Pedro dónde posar el streamer. Dos metros más adelante, justo. Atención, que va, que va, que va, que va. El pez toma el engaño a la primera. Es el primer bus de la temporada para Pedro. El streamer simula un pequeño pez de color plata y perla, que se muestra muy apetitoso para cualquier depredador. Pedro no tarda en volver a enganchar otro. Una preciosa, macho, qué bonita. Mira qué bonita.